En el marco de la cuarenta y cuatro reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores a la que asistió el mandatario chiapaneco Manuel Velasco, el presidente Enrique Peña Nieto designó a doce integrantes del Gabinete Federal como enlaces entre las entidades federativas del país. Cada uno desahogará asuntos en un igual número de regiones para incrementar la comunicación entre la presidencia y las gubernaturas. Por su parte, el gobernador Velasco coincidió en trabajar en unidad para lograr un país más seguro, con menos desigualdades y una visión de futuro. Cabe mencionar que el enlace para la región a la que pertenece Chiapas será Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Por otro lado, en esta reunión se destacó la importancia de acelerar la instrumentación del sistema penal acusatorio para cumplir con los preceptos constitucionales que exigen juicios justos, prontos y expeditos. Además, se buscará concretar el mando único policial y el uso de códigos penales únicos en las entidades para facilitar la aplicación de la justicia. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, será el encargado de dar seguimiento mensual a los avances en materia de seguridad pública. Estaremos informando lo que acontezca y, bueno, lo que suceda después de esta reunión y de estas designaciones por parte del presidente Enrique Peña Nieto.